Bueno, pues hola otra vez a todos Quería hablaros de algo que se tiene que hacer Que es ir al ginecólogo Sé que ahora últimamente estoy hablando de temas muy raros Y decís, ¿por qué hablas del ginecólogo? ¿Por qué hablas de los análisis de sangre y todo eso? Bueno, pues porque me estoy encontrando con cosas, ¿vale? Y yo, pues sabéis que todo con lo que me encuentro, pues lo comento Y a ver, el tema del ginecólogo, sé que da mucho miedo y da mucha vergüenza Pero yo, que voy al ginecólogo desde los 12-13 años Por problemas que he tenido con mis menstruaciones y tal Con todo este tema, la verdad que lo llevo bastante asumido Yo voy al ginecólogo como cuando voy al médico para abrir la garganta Pues es un sitio al que hay que ir periódicamente A ver, al ginecólogo yo creo que se tiene que ir Cuando has tenido tu primera relación sexual Pues ir al ginecólogo, decir, hola, me presento Y he tenido mi primera experiencia sexual Y entonces pues te hacen una revisión y tal Y ya está, entonces te dan pues revisión para un año O dos o tres, no me acuerdo ahora cuántos son Me parece que tal y como está la sanidad española son tres años Pero bueno, y si no has tenido relaciones Yo creo que a partir de los 25 años Como tirando a muy mucho Nadie, aunque no haya tenido relaciones Entonces tendría que saltarse un ginecólogo Porque ir al ginecólogo No solamente es porque has tenido una relación sexual Sino que hay que ir por cualquier problema que puedas tener Es un médico Que, o sea, es un médico Es un... Te puede pasar de todo De todo Sin haber tenido relaciones Y creo que es muy, muy, muy importante ir Y ir sin vergüenza Sin vergüenza Porque es un médico No es una persona ahí súper pervertida Que te dice ¡Abrete de piernas! No Sino que es un médico Que te va a examinar Si ve necesario examinarte Y... Y no sé Es... A mí realmente sí que me han tocado Algún ginecólogo gilipollas Y alguna ginecóloga Más gilipollas todavía Pero... Pero es un lugar al que tienes que ir sin miedo Y yo lucho siempre para que un médico me entienda Que yo estoy pagando seguridad social Y a mí me tienen que atender Y no sé Yo ahora pues... Lo digo porque estoy yendo mucho al ginecólogo Y... Y no sé He tenido hasta que decir Que me cambian de ginecólogo Porque el problema que tengo No me lo solucionan Eh... Así que... O sea yo... Mira, si tengo que ir dos veces al mes Al ginecólogo Yo voy Pero solucionarme los problemas Pero yo paso de ir Si no me van a solucionar problemas Y si van a pasar de mí Si me van a hacer la risa falsa Me van a decir ¡Jijiji! Venga, pa' tu casa, ¿sabes? Y ya os digo que es necesario ir al ginecólogo Si tenéis cualquier pregunta Cualquier duda Eh... Sobre... Sobre las visitas al ginecólogo Lo que sea No sé Esto es... Pues... Os lo estoy diciendo de tú a tú Eh... De... De mí pa' vosotras, ¿vale? Entonces... Eh... La verdad que... Eh... Si tenéis miedo de ir al ginecólogo De verdad que no lo tengáis Porque es peor Eh... Ir al ginecólogo con miedo Porque luego... ¡Joder! Luego se te olvidan cosas de decir Y dices ¡Joder! Estaba tan nerviosa Que no le he preguntado esto ¿Vale? Eh... Tranquilas que el ginecólogo Se va a olvidar de vosotras En cuanto salgáis de la puerta O... O... Cuando salga de... De... De trabajar Eh... Así que no... Es una experiencia más En vuestra vida Que... Que hay que pasar Porque es necesario pasarla Y... Y... Y bueno que... Que intentéis Mientras más vayáis al ginecólogo ¿Vale? Eh... Antes encontraréis el vuestro Esto es como el psicólogo ¿No? Mientras... Eh... Más ginecólogos ¡Ay coño! Mientras más psicólogos veáis Eh... Antes vais a encontrar El que os va bien Si es el primero Pues genial Y si no Pues hay que ir buscando Eh... Así que es lo que os quería decir Como siempre os estoy diciendo ahora Me podéis seguir en mis redes sociales Que son Twitter, Facebook e Instagram Y... Y que de verdad Que esto es un tema Serio No es para tomárselo a risa Ni a vergüenza Ni nada Es una cosa cotidiana Y... Y que... Que vayáis sin miedo Y que... Espero que me digáis Por aquí abajo Que... Que... Que habéis tenido Buenas experiencias En el ginecólogo Que habéis ido con miedo Y luego habéis dicho Coño Pues tampoco es para tanto O sea Esto no es nada Y son cinco minutos Y... Y... Cuatro otros pasas hablando O sea que... Espero que os haya gustado este vídeo Y... Y cuidad mucho a vuestros animales Y nos vemos en el próximo tuto Bye ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.